En 1993 se tradúa con la mención de excelente en idioma francés, en la Alianza Francesa de Mao, en el periodo 1985-1986, ostentando el cargo de gobernadora de la provincia Valverde. Por sus extraordinarios servicios en favor de la educación y la cultura, recibió numerosos pergaminos, placas y medallas de reconocimientos. Dentro de estos merecen destacarse la medalla en mérito del maestro Pedro Enrique Sureña, en el grado de premio de honor por el presidente de la República, el 30 de junio de 1983. El 5 de octubre de 1993 el Senado de la República, mayor de resolución, la declaró maestra meritísima de la República Dominicana. En el mes de julio de ese mismo año, todo el pueblo de Mao se volcó en flores, regalos y medallas para honrar a su querida maestra. El 17 de diciembre de 1997, la Fundación Consuelo Pepín la reconoce en acto especial en Santo Domingo con la medalla de oro. El 17 de diciembre de 1999, el presidente de la República Dominicana, el presidente de la República Dominicana, siendo su primera presidente, cargo que ejerció en los primeros 10 años en la institución miembro, fundadora también del Comité de Historia de Mao Incorporado y del Instituto Duarteano Fidel Mao. En Mao y el noroeste de la República Dominicana no hay estamentos sociales, grupos de credos políticos, religiosos o por condiciones económicas que no vieran y trataran a Doña Cameña con profundo sentido de admiración y respeto. Esto así por su limpia trayectoria y su fecundadidad, por su fructífera y larga labor en enseñanza, por su fina y excesa personalidad, por su sólida formación, por su gran dominio de la ciencia y la cultura y por haber sido un ejemplo constante para las generaciones que le conocieron y porque seguro será un referente obligatorio para las generaciones por venir. Doña Camila, usted seguirá siendo la maestra de sus miles ex-alumnos. Usted continuará al lado de cada amigo y amiga dando sus consejos y alientos porque sentiremos su presencia permanentemente. Usted seguirá siendo la madre imporrable de todos quienes les tratamos. Usted continuará siendo el parámetro a seguir por todo el pueblo honesto, por todos los ciudadanos que aman la patria. Altagracia, Camila y Isla Rodríguez seguirá siendo un faro de luz para una sociedad que parece estar cada vez más en las tinieblas, que sus restos descansen en paz como merece al lado del mismo Señor Todopoderoso. Manuel de Jesús Guichardo se puso de pie para pedir un minuto de silencio en el Senado de la República. Desde ahí, aconada por las aguas de los mares del Caribe, se levantaba su imagen. Y hoy, desde este lugar sagrado, se levantará su imagen porque finalizo disiéndote, Maestra, que precisamente hoy te vi y sabes dónde en tres lugares en los recuerdos más bellos de mi vida en mi corazón enfermo ya y también en la lista de las personas que nunca podré olvidar. La bendición, mamá, que pases, gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.